De Ciudad Juárez, Chihuahua, José Ramírez Rodríguez, 52 años. ¿Qué opinión les merece que Corea del Norte ha declarado estar listo para una guerra? Yo creo que es muy grave para la humanidad. A nosotros como frontera nos afecta como cruce internacional que tenemos con Estados Unidos. Cuando el país norteamericano tuvo conflictos con Medio Oriente, o cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, también nos afectó. Hubieran visto el relajo. Es por eso que quiero su opinión acerca de la declaración de ayer de Corea del Norte. Por mí, qué bueno. Que haya alguien que levante la mano y diga, como gritaba Cuba, territorio libre de América. Pero bueno, este tipo de conflictos son llamados de guerra fría y nada más ve uno escarceos. Son resabios de la guerra fría. Y sí, pues Corea siempre, con la dinastía Sung, han sido muy, muy, muy belicosos o beligerantes. Sí, siempre retadores y les ponen sanciones y hacen cosas más graves. Supongo que lo que pase más adelante depende de la prudencia o imprudencia de los vecinos del norte. Normalmente no se han caracterizado por ser muy prudentes, pero ellos pretenden tener el monopolio, junto con Israel, por cierto, de las armas atómicas. Los rusos no le han hecho caso y también tienen su buen guardadito. Y los chinos debemos de suponer que también deben de tener por ahí un guardadote. Ahora los chinos están con Corea del Norte. Corea del Sur está muy gallito, amenazando con invadir Corea del Norte. Si permiten que los de Corea del Sur se metan con los de Corea del Norte, entonces sí va a pasar alguna tontería grandota, fea, y que no debería de preocupar tanto a ese señor, porque va a ser casi la destrucción de todo el medio continente. Creo que el acto de mayor prudencia en Estados Unidos, porque fuera de eso no recuerdo otro. Fíjate que cuando llega la expedición punitiva, se regresan y se salen y se van por otras necesidades internacionales, no porque México se hubiera engallado y les hubiera exigido abandonar el país. Acuérdate que en México se les planta y hay una batalla célebre, que debería ser celebrada por todos nosotros, la del Carrizal, donde dos generales mexicanos derrotan a Pershing, y aprovecha que viene la guerra mundial para salirse, pero ya había habido un enfrentamiento. Pero hay otro hecho histórico que revela de qué manera los gringos tuvieron que apretarse los globos oculares, y dijeron, va para atrás, cuando los misiles, la crisis en Cuba, con Kennedy. Ahí se lo manejaron muy bien ambos. De lo contrario, yo no sé qué hubiera pasado. La gente, los historiadores, reconocen que las cosas estaban muy candentes. Y es que Khrushchev mandó dos comunicados. Uno diciendo, voy derecho y no me quito con sus barcos. Y el otro es, bueno, si ustedes quitan los cohetes de Turquía, nosotros nos retiramos. Fíjate que listo. Entonces Kennedy vio los dos y contestó el que hacía la oferta de paz. ¿Pasamos a otra cosa? O alguien se quedó con algo en el tintero. Es que yo soy de la generación que le teníamos miedo a la guerra nuclear. A mí de chavito me daba miedo porque eran las noticias más populares. Entonces esto ahora me trae ese recuerdo, esa sensación de, oye, si una bomba nuclear nos desaparecería a todos, yo pensaba de chavo. Y como era muy popular esa información, y uno leía además, sobre todo de selecciones, traía mucha información de esos problemas que hubo y todo, y uno no los entiende, ¿no? En ese nivel. Y ahora que vuelve a pasar esto, siente uno un dolor de panza. Ahora la guerra no va a ser individual, ahora va a ser robotística, en la que contarán poco los individuos y mucho las máquinas, los misiles, las bombas dirigidas, los drones que les llaman. Eso va a ser lo que va a pasar ahora. Por lo tanto puede ser más cruel, porque irá dirigida más contra la población civil que contra instalaciones militares. Por cierto, mis clases de historia las tomo de los corridos mexicanos. ¿Qué se pensaban estos americanos? ¿Quién va a ir a México? ¿Era un baile de carquí? Drones a los que ha hecho mención Carlos son aviones no tripulados, aviones controlados electrónicamente desde distancias. Que la guerra puede estallar ahora mismo, ¿tú crees? No, Corea. Corea del Norte advierte al sur, tras anular el armisticio que puso fin a la guerra de 60 años, Kim Jong-woo insta a sus tropas en la frontera a estar en máxima alerta. Oye, esto es muy serio, no parece cosa de broma o de película. La península coreana retrocede 60 años. Ustedes no pueden acordarse, pero nosotros todavía tenemos en los libros de historia una situación peligrosísima. Una guerra terrible, violentísima. Fue quizá la última gran guerra de frentes que ha habido en la historia. Todas las demás ya han sido de guerrillas y de cosas así. Pero esa fue de zonas que uno identificaba cuál de los dos contrarios dominaba una zona y avanzaban los frentes. Paralelo 38. El famoso paralelo 38, que había una cantina aquí. Este nuevo desafío coincide con el inicio de maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos. Ejercicios, solución clave. Se prolongarán durante los próximos 10 días. Participarán 10.000 soldados surcoreanos y 3.000 marinos americanos. Bueno, de estas fuerzas. Junto a dichas maniobras, otras prácticas conjuntas entre ambos ejércitos continuarán hasta finales de abril. Como respuesta, Corea del Norte también ha organizado a escala masiva sus juegos de guerra que movilizan a lo largo y ancho de su territorio tropas de aire, mar y tierra. Ay, hijos de su mal dormir. Que les hace fácil. Pero es que han sufrido, lo mismo que Cuba, ¿no? Un acoso permanente. Ellos, Norcorea tiene el apoyo colosal de China. Otro económico. Si no, ya se lo hubieran escullido. Pero si no ha logrado un avance económico como si lo logró Vietnam. Vietnam está en plena prosperidad. Pero si Corea del Sur está en la gloria. Por eso. Tiene todo tipo de fábricas, industrias, movimientos. Porque tiene el apoyo del otro lado del mundo. Y ese es el problema, que no es una pelea entre ellos, territorial, sino es una pelea global que incluye intereses de todo el mundo. El problema ahorita estriba en hasta dónde se puede meter China en este relajo. China que esté en el momento de su expansión comercial, su expansión industrial, etc. Si le conviene ponerse a pelear con los demás. Ahora, las amenazas de Corea del Sur son muy serias, ¿no? De amenazar incluso con borrar de la falda de la tierra a Corea del Norte. Y viceversa. Corea del Norte eran unas amenazas terribles y de uso de armamento nuclear. Creo que este incidente lo inició Corea del Norte. Este enfrentamiento. Por cierto, los coreanos del Norte son gente muy cerrada, muy cerrada ideológicamente. Yo recibía un periódico de la Embajada de Corea del Norte. Y recuerdo una cabeza que nunca se me ha borrado de mi cabecita. Una cabeza de un periódico en el que decía, Entonando cantos patrióticos y loas al gran sol que ilumina nuestro pensamiento. Kim Il-sung, 30 niños murieron desbarrancados en un camión. Eso era. Entonces, todas las informaciones que contiene ese periódico tienen que tener el mensaje o la mención al gran sol que ilumina nuestros pensamientos. Antes era Kim Il-sung, luego fue Kim Il-jung y ahora es Kim Il-sepa la fregada, pero será el mismo sol. Nueve. Nueve.